Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, estamos ya, ahí ya ya, avanzando, avanzando el año, a 23, hoy es viernes, sí, porque también tenemos que llevar los días de la semana, claro, ya hoy es viernes, que hay gente que se le fue a la semana y no se da cuenta, como esto del huracán pasa de todo. Hoy es viernes 23 de septiembre del año 2022. Estas son las noticias de este día. El gobierno emitirá un informe sobre daños de Fiona el próximo lunes. Un informe aproximado sobre los daños del huracán Fiona será emitido el próximo lunes, según informó el presidente Luis Abinader durante un recorrido o una reunión con las autoridades de Sabaná. Resaltó que el informe definitivo, pero no es definitivo ese informe que se va a dar, pero tratará de ser más o menos razonable. Ahí está el gobierno preparando ese informe. Más de 43 mil personas desplazados por efectos de Fiona. Hasta noche, 43 mil 540 personas no habían podido regresar a sus hogares de los que salieron a casas de familiares y amigos y albergues oficiales para protegerse de los efectos del huracán Fiona que azotó el país la noche del domingo y la mañana del lunes pasado. El centro de operaciones de emergencia informó que hasta la fecha se han reportado 8 mil 708 viviendas afectadas por los efectos de Fiona, de las cuales 2 mil 262 resultaron destruidas totalmente. Y 6 mil 446 afectadas parcialmente. En tanto, que 210 mil 33 usuarios continúan sin energía eléctrica, producto de los 103 ramales de circuitos que mantienen afectados a muchas personas. En tanto, que no se han reportado por los efectos de los efectos de ese potente huracán que azotó la República Dominicana. Bueno, señores, y la muerte, la muerte de un niño en un caipi se produjo por torpeza y negligencia del personal. Al menos, esto es lo que dice el Ministerio Público en su solicitud de medida de coerción en contra de 5 empleados de ese caipi. El Ministerio Público aseguró que el fallecimiento del niño en el centro de atención de la primera infancia caipi del sector Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís se produjo por la torpeza, imprudencia, negligencia e inobservancia del personal responsable de esa entidad. Bueno, esperemos a ver qué va a pasar. El Secretario de Salud de Estados Unidos asegura que la pandemia no se ha terminado. El Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, dijo que aunque el país ha avanzado significativamente en su lucha contra el COVID-19, en comparación con el año pasado, la pandemia aún no ha terminado. ¿Y cuándo es que va a terminar? Bueno, como le dije hace un momentito, la Procuradora General de la República designó dos procuradores para investigar denuncia de la Cámara de Cuentas. Miriam Germán designó los procuradores acuntos Fernando Quesada García e Isis de la Cruz Duarte para investigar la denuncia de acoso contra el presidente de la Cámara de Cuentas que hacen dos abogadas empleadas de esa Cámara de Cuentas. El huracán Fiona, un golpe sobre la herida abierta de los puertorriqueños, le dio duro, muy duro a Puerto Rico este huracán. Los latinos en Estados Unidos representan la quinta economía del mundo. Bueno, pues es una economía frágil, muy, pero muy frágil. Señores, hackean la web del líder supremo de Irán. La página web del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, fue hackeada este jueves por miembros del colectivo Anonymous que desde hace varios días que desde hace varios días está tumbando servicios estatales del gobierno iraní. Ayatora Jiménez, tumbado, tuiteó en su cuenta de Twitter, afiliado con Anonymous. Bueno, ahí está, otra acción más de este grupo denominado Anonymous. Bueno, hackean los hackeadores. En otras noticias, avanza conexión eléctrica en el este tras huracán Fiona. Fiona se acerca a Bermudas con categoría 4 mientras sigue la alerta en el Caribe. Van reservas, se une a los aportes, aportará 100 millones de pesos para acciones del gobierno por huracán Fiona. Decomisan en la romana, 375 gramos de alcohol adulterado. Actor de Riverdale, Raymond Graham, condenado a cadena perpetua por asesinar a su madre. Putin pone a Rusia en pie de guerra con movilización parcial. Así anda la cosa, señores, en esta jornada informativa. El Puerto TV en noticias. Gracias por su atención. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con una entrega nueva de este espacio en noticias.